Ya tengo otra pregunta aquí en YouTube. Las preguntas están bastante interesantes, la verdad. Acá la pregunta decía, ¿por qué mi moto quema los focos muy rápido? O sea, dice que lo quema, lo cambia y lo pone y se quema. Y aparte dice que cuando toca cualquier metal, o el borne de la batería, o cualquier lado de la moto, le pasa electricidad. Esa es la pregunta. Lo más probable es que ahí se haya malogrado lo que es el regulador de la batería. Entonces no está regulando. El voltaje debería mantenerse más o menos de 12.7 a 14.7 aproximadamente. Debería mantenerse en ese rango. Entonces cuando se malogra el regulador, pues el voltaje se eleva. Tal vez llega a 30, 40, incluso tal vez a 50. Entonces si llega a esos voltajes tan altos, pues te va a pasar electricidad. Entonces el regulador de voltaje se encuentra en la mayoría de los casos debajo del tanque de combustible. Y varía de forma. Por ejemplo, de esa moto es como esto. Este es su regulador de voltaje de la batería. Y de esta moto es diferente. Ahí les voy a dejar una foto. Les voy a dejar una foto de cómo es el regulador de esta moto. Lo más probable es que se haya malogrado eso. A ver, vamos a medir el voltaje de esta moto. El voltaje en arranque y en apagado. Debería ser aproximadamente a 12.7 a 14.7. A ver, vamos a medir primero cuando está apagado. Ahí pongo un corriente directa. A ver, vamos a medir el voltaje. A ver, ahorita este está en 13.03. Ya, 13 voltios. Ahora lo voy a arrancar a ver hasta cuánto va a llegar. A ver, vamos a medir el voltaje de la batería. Si te dieron cuenta, esto llega a 14 voltios. Está dentro del rango normal. Me imagino que en tu caso, este voltaje se va a elevar demasiado. Tal vez está llegando a 30 voltios, incluso a 50. Es por eso que hasta te está pasando electricidad. Entonces tienes que verificar el voltaje. Si se sube mucho, tienes que cambiar el regulador de voltaje. O como le llaman, selenio. Selenio también. También le llaman como selenio. Ya está. Esa sería la respuesta de esa pregunta. Gracias.